Ciudad de México, el Universal, el coordinador de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que desde hace cuatro años operan cárteles en Ciudad de México. El legislador opinó que es un problema que debe combatirse con la coordinación de los niveles de gobierno. El problema sí es severo, dijo al llegar al Senado en bicicleta, sin escoltas, y agregó que pese a que actúan cárteles de la droga en disputa por la Ciudad de México, él continuará su vida sin protección alguna. Es hora de coordinarse los tres niveles de gobierno. Siempre ha habido discusión de si corresponde a la PGR, Sedena, Marina, a los aparatos de seguridad pública. Agregó que el problema debe afrontarse con la Procuraduría General o Fiscalía General, Procuraduría o Fiscalía de la Ciudad, junto con órganos de inteligencia. Hay que atenderla, la situación, con fuerza y con labores de inteligencia y tiros de precisión para desmantelar los cárteles en la Ciudad de México. Ante la discusión de que sí hay en la capital de la República cárteles de la droga o grupos de narcomenudustas, el senador anotó que he sostenido que hay cárteles en la ciudad desde hace tres o cuatro años y manifestaciones propias de organizaciones criminales. Para poder combatirlas hay que reconocer que existen. ¡Gracias!